Las intensas lluvias han provocado varios deslaves de tierra que han arrastrado todo a su paso, incluyendo un bebito que milagrosamente sobrevivió. El pequeño de nueve meses pasó horas enterrado en el lodo. Su abuela no podía creer que estaba vivo cuando lo rescataron. Es que los deslizamientos en Bucaramanga han dejado al menos ocho muertos, más de una docena de personas desaparecidas y decenas de casas inhabitables. En México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima.